Para culminar con la modalidad guitarra, quiero decir una cosita. Quiero agradecer en nombre de la Federación que represento hoy, que es la Federación Provincial de Peña Flamenca de Cádiz, a la Peña Flamenca Amigos de Estella, la buena disposición y la colaboración que han mostrado para que esta fase preliminar se realice aquí en su sede. Muchas gracias, su presidente Esteban, al amigo Antonio, al Tato y a todos los que conforman esta Peña Flamenca. Y yo le pido a ustedes un aplauso para la Peña Flamenca de Estella, para los miembros de jurados y para los artistas de apoyo de Camilo. Y ahora ya vamos a terminar con la modalidad guitarra, señores de jurados, modalidad guitarra. Hemos elegido, pues bueno, ha elegido y le ha tocado el sorteo a un joventísimo guitarrista que nos llega de Patena de Rivera. Yo he dicho que ponen los huecos de un salsa, de Patena de Rivera. Además, este chico pertenece a la escuela de cante, o está colaborando pertenece, la que dirige mi amigo Pepe Saldívar, ese trazo es pravicólogo y buen amigo Pepe Saldívar. Bueno, pues le va a Didier, Didier Macho Chacón. Se llaman Didier Macho Chacón. Tiene que interpretar en su modalidad un toque solista, que es elegida ahora, y luego un toque de un acompañamiento con el cantador que es Pavón, pero tu nombre cómo es. Antonio Pavón. Antonio Pavón. Eres de la isla, ¿no? Sí, señor. De la isla de San Fernando. A ver si te trae una poca caña yña, que está muy buena. Bueno, pues venga, vamos a recibir con un aplauso a Didier Macho Chacón. Venga, un aplauso. Bien. 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 Bueno, han visto dos buenas noches y en primer lugar me tocaba una ronda de la ronda de la ronda de la ronda de los la ronda de 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 la ronda No, no. 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 No, no.